¡Hola, Iván! ¡Hola, queridos hermanos! ¡Hola! ¿Qué estás ahí? Estamos aquí a... ¡Es mucho más cerca! ¿Estamos a todo? ¿Qué parece? Sí, sí, no, no, porque queríamos... En honor a vuestra peli, hoy vamos a aprender muchas cosas sobre los papas. Hemos preparado una sección que se llama... ¡Empápate del Papa! ¡Amén! Efectivamente. Lo que vamos a hacer, queridos hermanos, es que vamos a poner unas tradiciones papales. Os las vamos a contar y tenéis que adivinar si son reales o nos las hemos inventado nosotros, ¿vale? Efectivamente. Por ejemplo, vamos a empezar con una. Resulta que cuando era elegido el Papa, se le sentaba en una silla con un agujero en el asiento y el camarlengo introducía las manos por debajo y le tocaba los testículos para confirmar que se trataba de un varón. Tiene due e benependentes. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero total. Es verdadero, sí. Sí. ¡Correcto! ¡Verdadero! ¡Bravísimo hermano! ¡Esta tele! Mira, de hecho ahí vemos un grabado donde se ve cómo lo hacían ahí datos, ¿sabes? Porque tiene que haber enfadado el que se agacha, bueno, da igual. En fin, vamos con otra tradición a ver si es verdad. Dice así, en su residencia de verano de Castel Gandolfo, el Papa, para no pasar calor, llevaba una mini casulla, o como se llama ahora, una mini falda, y esta tradición duró hasta el siglo XIV, aboliéndose en ese momento. Te queda fenomenal, ¿eh? ¿Verdadero o falso? No, esto no va a ser falso. Falso, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Tú qué dices? No, que hable el Papa. No, que va, que el Papa, pues, sí, eso es falso. Falso. Es falso, es correcto, muy bien. Vende, vende, voy a partir el fratello. Ahora, una tradición que a mí me gusta mucho, que dice así. Cuando el Papa moría, el Camarlesco, para cerciorarse de que estaba muerto del todo, le daba tres martillazos en la cabeza. Este Papa está muerto. Qué tío, ¿eh? Qué buena interpretación, ¿eh? No se sabe si era para saber si estaba muerto o para rematarlo del todo, pero... ¿Pero esto hace cuánto tiempo se hacía? Bueno, esto hace muchísimo, muchísimo. Y ahora ya se han quitado prácticas de ese estilo. Falso. En todo caso, si se hace una prueba así, es que es lo que sé, en la rodilla. Claro, es que da bien la cabeza para saber si está falso. Es que la rodilla puede aguantar en la cabeza. No, no, esto es falso. ¿Es falso? ¡Pues es verdadero! ¡Es real, es increíble! Aquí vemos un grabado donde se demuestra, mira, mira cómo está con el martillito. Era un martillo un poco más pequeño, le daba así, toc, toc, ¿quién es? Es increíble. Bien, vamos con otra tradición que dice así. Antiguamente, cuando el papa no sabía idiomas, había una persona que hablaba agachado al lado del papa mientras éste movía la boca y se encargaba de leer los discursos correctamente. Por ejemplo, en este ejemplo vemos a este papa que ha ido a Rumanía y el traductor le habla en rumano. Por favor, introdúcete. ¿Introduce? Ay, sí, sí. Adulto al rumano. ¿Pensáis que es real o inventado? A mí me parece creíble, ¿no? Sí. Hombre, si no lo hacen deberían hacerlo, la verdad, porque es muy útil. Es muy útil, ¿no? ¿O no? Pues yo sé, yo no sé. A ver. Decid uno cada cosa y así aceptáis alguno. Sí, yo creo que sí, venga. Qué verdad. ¿No? Pues es falso, os damos el plazo. Es falso, os damos el plazo. Uno, dos, dos, tres, un 50%. Aparte, no hace falta hablar en otros idiomas si hablas argentino. A mí me parece que el papa que está muerto aquí... Le falta el sushi, ¿no? Sí. Pero ¿no os parece que se está descojonando? No, tío. Yo creo que no aguanta bien la risa, ¿eh? Quizá Rocky, el que está haciendo de papa muerto, pueda ser el que menos papa sea de todo el equipo, ¿verdad, Rocky? Tal vez habría que sentarlo en la silla y palpar a ver si está bien. Bueno, aguanta bien. Un aplauso para todos, por favor. Nos sorpresaríamos todas con la que sentéis. Bueno, vamos a levantarnos, por favor.